Papas fritas, lomo saltado y el tacu-tacu montado. Hoy hacemos pollada y el tondero no se acaba. Ya salen los chicharrones, con tondero hay más porciones. ¡Qué rico los picarones! Este tondero continuará, y este tondero también. Aceite tondero, rinde un Perú. Y sigue el tondero. Ya salen los picarones, pa' los grandes dos porciones. Ahora toca la milanesa, hay una fiesta. Y este tondero continuará, y este tondero también. Aceite tondero, rinde un Perú.